La primera, por veintisito fantásticas. Qué contenta se va a poner doña Rafaela. ¿Quién es el perejil, se curriega Lulola? ¿Quién es el perejil, se curriega Lulola? Diles que cantan mal. ¡A nada! Qué mal cantáis. Qué mal cantas. Ya verás como ahora se callan. Dile a Andrés que ponga mi disco. Andrés dice Rafaela que le ponga su disco. Ah, muy bien, vamos a ponerse. Anda, ven aquí conmigo. Si no lo riegas con vino, corta Lulola, corta Lulola. Asturias, patria querida. Asturias, ven mis amores. En todas las ocasiones. En todas las ocasiones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, si no lloro, hija. Es que soy muy feliz. Que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón. Que la dejé de poner. Que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón.